Este día yo cogí el mismo gran Playset y ya saben que no lo vean porque mi vida no sabe eso porque ya lo voy a poner lo que voy a poner en el Playset, en el Playset hay esta cosa que es Sonic Santa, como lo pones ya no se puede sacar lo que es Sonic Santa aquí, que no puede sacar aquí y el corazón es Sonic Para que hacer, voy a coger los rings y también estos son tres rings que están incluidos, los rings que se ponen en el Playset en el Playset, en el Playset, en el Playset y acá estás buscando He en ese plutôt Choro Y el preso segur Sedad y si no ves No hay son ¿Qué es eso? y por una diferencia de mi Sonic, que ya tenía, de JaxxF, que esta caja de JaxxF mira la diferencia de este de JaxxF y este de JaxxF también mira, su cara esta normal, y este tiene como que se agrada un poquito y tiene las manos así, con lo que ya sabe o así con este, quiere hablar con alguien o así, también, que lo pone como así, mientras de Sonic este y este, este es un diferente Sonic, y el que me le coloca a un Esto puede ser como corriendo así, otra cosa que voy a hacer así, y esto no te trata de la diferencia, la verdad te imaginas al, ya no sé por eso que se está en el video, yo voy a dar que ya se terminó el video, si no puedo poner, si no necesitas ponerlo, si no necesitas ponerlo y ya, la verdad te está en el video, si no necesitas internet, no necesitas ponerlo, si no necesitas aca aca y una cactura aca 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 Un poco, un poco, un poco, ok, con sal, ok, y está bien, pero este sonido, ok, ya sé, un día, en Walmart, y este, tiene como lo mismo que Sonic, pero no sé, y no sé, no hace tan diferencias como este, sabe lo mismo, sé que tiene otra cara de boca, está así, no está, este se ve como que está un poco enojado, y eso es todo, todo ahorita lo que tengo de Sonic, pero normalmente, porque probablemente en el otro video, probablemente cuando ya tengo, no son de cosas que te voy a enseñar, pero ahorita eso es todo lo que tengo de Sonic, Bye. Bye.